Hola. Hola, Minnie. Acabo de recibir una llamada del inspector. Y bueno, todo está listo. Guau, ¿en serio? Creo que sí. Porque podemos lavar todo lo que excavamos antes en acuerdo con la otra licencia. Llevamos un mes de retraso al menos. Un mes de retraso al menos. Maravilloso. Como sea. Al fin de cuentas, son buenas noticias. Podemos operar. Eso es fantástico. De acuerdo. Adiós. A Tony le han dado un salvavidas. Las autoridades decidieron que puede lavar las 6 hectáreas que ya había excavado. Pero no se le permite excavar ningún terreno nuevo. Michael Beats, ¿me escuchas? Mike, 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 ¿me copias? Adelante, Tony. Recibimos la aprobación para Indian River. ¡Qué p*** belleza! Hemos tenido muchos altibajos esta temporada. Vamos a estar con un p*** retraso en el lavado. Tal vez 5, 6, 7 semanas. Pero no queda más que trabajar. El primer paso es poner en funcionamiento el sacudidor de la planta. Ahora hay un soldador trabajando ahí. Está reforzando todo. Pondremos un protector de respaldo para que las rocas caigan sobre ese transportador. Y así debería estar listo. Vamos a filtrar toda el agua sucia. Irá hasta este estanque de sedimentación. Luego tendremos una bomba en el otro extremo para bombear el agua sedimentada hasta nuestro estanque de bombeo. De ese modo, vamos a reutilizarla. ¿Lo ven? Básicamente podemos funcionar con la misma agua. Ni siquiera tenemos que agregar más. Debería ser un circuito cerrado funcional. Según su licencia restringida, Tony solo puede lavar 6 hectáreas que excavó reciclando su agua. Su plan es extraer agua limpia de su estanque de bombeo a través de una tubería de 180 metros hasta el sacudidor y descargar toda el agua residual de la planta en su estanque de sedimentación donde la grava se hundirá hasta el fondo dejando agua limpia. En el otro extremo del estanque otra bomba reciclará el agua limpia de vuelta al estanque de bombeo donde todo el proceso comenzará de nuevo. Queremos ir lo más rápido posible porque es uno de los últimos requisitos antes de que podamos lavar la tierra. Poner la tubería en su lugar para tener agua en la planta. Entonces, cuanto más rápido sea Mike, más rápido estaremos lavando. El calor es una mierda el día de hoy. Es temporada de lavado. Si tienes sudor corriendo por tu culo, deberías estar lavando. Si no, es porque llegaste tarde. Deberíamos haber comenzado hace dos meses. Esto debería cerrar el proceso, pero debería ser la última pieza del rompecabezas, por así decirlo. En cuanto los muchachos lo instalen, le pongan las abrazaderas, lo conectaremos a la bomba y deberíamos tener más agua. Bien, toma el extremo y gíralo. Eso debería bastar. Bien, enciende todo, Evan. Bueno, puedes comenzar, Mónica. Vamos. Allá vamos. Primer cucharón de la temporada. A ocho semanas del inicio de la temporada. Qué gusto da verlo. Y por primera vez en cuatro años, los Beats finalmente están lavando la tierra de Indian River. Es bueno verla en movimiento. Subieron algunas rocas. Al menos pudimos comenzar la temporada, ¿verdad?